Bien, vamos con la demostración del caloventor, el encendido con el control remoto, ahí ponemos la potencia, eso es en 1000 watts, 2000, ponemos el modo oscilante, ahí vemos como gira hacia arriba y hacia abajo, y el modo temporizador se puede ajustar del control remoto, una hora, dos horas, tres horas, apagamos el modo oscilante, y vemos que queda fijo, y para apagar, se cierra, funciona perfectamente, como podrán ver, tarda unos minutitos, hasta que termina de apagarse. La botonera también puede ser manual, junto a las luces que titila. Ahí cierra completamente, y está listo para desenchufar.